El supervisor de la policía departamental brindó un informe sobre esta triple colisión registrada en el cuarto anillo avenida sudamericana. Tenemos tres vehículos involucrados, de los cuales un vehículo policial dependiente del distrito policial número 2, donde se encontraban tres funcionarios policiales de servicio, los mismos que han sido adecuados a una clínica por inmediaciones. Tenemos otro conductor de otro vehículo particular que también está lesionado. Bueno, entonces en este momento yo me voy a constituir a esos hospitales para que vea las condiciones en que se encuentran. Todo el procedimiento tiene que seguirlo más su curso. Primero, lo más importante es ver la situación y el estado de salud en el que se encuentran ellos, para ver, después analizar ya las características del caso. ¿Habían indicado en primera instancia qué estaban haciendo por la zona? ¿Patrullaje? Como les digo, estaban dirigiéndose, de acuerdo al informe que tengo del primer policía que llegó a atender el caso, dirigiéndose a su unidad a cumplir con su servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!